¿Cuántos han estado bendecidos en esta nueva serie de Conectados? Y dentro de lo que hemos visto, hemos aprendido acerca de cómo podemos conectarnos con el reino Y como ciudadanos del reino tenemos que vivir caminando con poder Tenemos que ser valientes y aprender a caminar como en determinación Como lo caminó Daniel, todos sus amigos y el mismo Jesús Y hablando de Jesús me recuerdo de ese momento cuando Jesús está siendo bautizado Y dice que las ventanas de los cielos se abren Y entonces se escucha una voz que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Y entonces lleno del Espíritu Santo es llevado al desierto Estando en el desierto es tentado por Satanás Pero Jesús vence y sale en el poder del Espíritu Santo Hay una diferencia entre estar lleno del Espíritu Santo y estar en el poder del Espíritu Santo Y yo creo que hoy van a salir en el poder del Espíritu Santo ustedes Al salir en el poder del Espíritu Santo Dice que Jesús fue a buscar el lugar donde había nacido Y estando en ese lugar fue a la sinagoga y buscó el libro de Isaías Lo pidió para poderlo leer Isaías capítulo 61 Toda esta historia está en Lucas capítulo 4 por si no me cree Y dice el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para, diga conmigo para Eso Vos si tenés fe Y ahí nos vamos a detener ¿Saben por qué? Porque muchas personas pasan la vida sin saber para qué están acá Muchas personas no viven en Cristo, sobreviven en Cristo Porque no han encontrado para qué fueron diseñados ¿Saben? Yo no sé de ustedes pero yo alguna vez me pregunté esto Yo conocí a Jesús Tuvo un encuentro con Él Dios me perdonó todos mis pecados Me cambió la vida Y después de que me cambió la vida Yo dije ¿Y por qué no me voy al cielo de una vez? Y me ahorro todos los pecados, errores Ya no, nada más estoy con Jesús de una vez Pero sigo aquí en esta vida Y sigo cometiendo errores Y sigo luchando Y sigo esforzándome ¿Por qué no me fui? Porque hay un para Para mí Y hay un para Para ti La Biblia dice que entonces Dice Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos Poner libertad a los oprimidos Y predicar el año agradable del Señor Y yo creo que este año Va a ser el año agradable del Señor Para tiempos de gloria ¿Saben algo? Muchos hombres de Dios Así como yo tuve mi encuentro con Dios Muchos hombres de Dios Iban a las montañas Iban a los montes Y cuando estaban en los montes Algo sobrenatural ocurría Y tenían un encuentro con Dios El tema que hoy les voy a dar Se llama Conectados A su asignación Moisés Un hombre de Dios Tuvo un encuentro Mientras iba en el monte Caminando Y de repente Una zarza Empieza a arder Y empieza a hablar Yo no me hubiera asustado De la zarza Que ardía Pero si que me hablara Eso me hubiera puesto En que pensar Pero era el encuentro Que estaba teniendo con Dios Y le estaba soltando Su asignación La asignación Tienes que enfrentarte A Faraón Y ser el libertador Del pueblo de Israel Esta es su asignación Esther Su asignación No era Solamente ser Una mujer bella Era ser La defensora Del pueblo de Israel Nehemias No era solamente Ser el copero Del rey Su asignación Era reconstruir Los muros Que se habían caído Josué y Caleb No eran simples Príncipes Su asignación Era ser Conquistadores David No solamente Era ser Un pastor De ovejas Era matar Gigantes Salomón No solamente Era ser El hombre Más sabio Sobre la tierra Después de Jesús Su asignación Era construir Un templo A Dios ¿A qué voy Con esto? Todos Y cada uno De los que Estamos aquí Tenemos un propósito Por el que fuimos Salvados Tú tienes Algo que contar Por lo que fuiste Salvado Tú tienes Una historia Que contar Porque se te fue Asignado Y para ¿Y para qué estoy Aquí? Cuenta tu historia Hay alguien Que la necesita Escuchar Hay alguien Que necesita Ser bendecido Por lo que Tú tienes Que contar Efesios Capítulo 8 Perdón Capítulo 2 Y verso 8 Porque por gracia Soy salvo Dice por medio De la fe Y esto No de vosotros Pues es don De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Porque somos Hechura Creados En Cristo Jesús ¿Para qué Cosa? ¿Para qué? Las cuales Dios preparó De antemano Para que Anduviésemos En ellas Dios tenía Un diseño Perfecto Para ti Un plan Perfecto Para tu vida Y entonces Ahora entiendes ¿Por qué Estuviste Extraviado En algún momento? ¿Por qué Tuviste Que pasar Lo que Pasaste Porque hay Alguien más Que te va A venir A preguntar Ala ¿Y cómo Le hiciste? Y entonces Vas a poder Contarle Esa es Mi asignación Yo ya La pasé Romanos Capítulo 8 Y verso 28 Ese tal vez Es el Verso que Tal vez A usted Ya se lo dieron O usted Lo ha Dado A alguien Más Para Consolarlo ¿Verdad? Pero tiene Algo más Que consuelo Y sabemos Que a los Que aman A Dios Todas las Cosas Le ayudan A bien Esto es A los Que conforme A su Propósito Son ¿Qué? 29 Porque a los Que antes Conoció También Los Predestinó Para que Fuesen Hechos Conforme A la Imagen De Su Hijo Para que Él Sea El Primogénito Entre Muchos Hermanos A los Que antes Conoció También Los Predestinó Les Conté Que yo Tuve Un Encuentro Con Dios Yo Me fui A un Retiro No Queriendo Ir Y Dios Tuvo Misericordia De Mi Me Cambió Me Transformó Me Hizo Una Nueva Persona Y Hoy Ustedes Me Ven Aquí Predicando Y Ustedes Se Preguntan Ala Que Pilas Tranquilos No Soy Tan Pilas Saben Que Es Lo Que Pasa Que De Lo Bill Y Menospreciado Escogió Dios Para Glorificarse Porque No Soy Yo Es Él Porque Lo Que Vengo A Hablarte Hoy Es Palabra De Dios No Es Mía Porque Yo Fui Predestinado Así Como Tú Sos Predestinado El Problema Es Que Andamos Por La Vida Caminando Sin Saber Cuál Es Mi Asignación Y Que Me Toca Hacer No Sé Yo Vengo A La Iglesia Y Soy Líder Y Que Tengo Que Hacer Hacer Esto Bueno Está Bien Pero La Asignación Es Dada En Oración Es Revelada En La Oración Allí En Lo Íntimo Todos Estos Hombres De Dios Que Les Conté Y Que Se Les Fue Dada Una Asignación Todos Iban A Un Monte Orar Iban A Una Tienda Solita Donde No Había Nadie Más Y Ahí Estaban Ellos Y El Padre Y Entonces Te Revela La Asignación Para Que Estoy Acá El Día Que Yo Recibí Mi Encuentro Que Yo Conocí A Jesús Como Mi Señor Y Mi Salvador Hace Diecisiete Años Yo Nunca Había Leído La Biblia Pero Ese Día Me Emocioné Tanto Que La Aprendí Y Me Aprendí Cuatro Versículos Y Me Los Aprendí De Memoria Versículos Claves Y Al Día Siguiente Me Fui A La Universidad Y Abrí Un Grupo Invité A Todos Los De La U Y Me Llegaron Ahí Treinta Cuarenta Personas A La Fecha Ese Grupo Está Abierto En Una Y Les Prediqué Los Cuatro Versículos Por Dos Semanas Enteras En Los Mismos Cuatro Versículos Yo Estaba Loco Ellos Más Por Escucharme Pero No Me Importaba Lo Que Sabía Lo Que Dios Quería Era Transmitir Lo Que Jesús Había Hecho En Mi Vida Y Quería Ir Y Hacer La Asignación Que Dios Me Había Dado A Mi No Me Importa Si Me Dicen Pastor No Pastor Tito No Tito Panderetas Voy Lo Que Quieran Yo Vengo A Establecer El Reino De Los Cielos En Esta Tierra Y Donde Yo Camine El Reino De Dios Va Le Va Tener Una Bandera Y Espero Que Tú Lo Hagas También Saben Todas Las Personas Cuando Tienen Una Asignación Viven Con Gozo Saben Por qué Porque La Encontraron Y No Importa Si Tienes Dinero No Tienes Dinero Encontraste La Asignación Y Sos Feliz Encontraste Lo Que Tenías Que Hacer Hace Años Yo Sé Que Es Que Te Digan Loco Por Creer En Jesús Yo Sé Lo Que Es Tener En Contra A Los Papás Por Predicar El Evangelio Yo Sé Lo Que Es Perder A Los Amigos Por Establecer El Reino De Dios Y ¿Saben Qué? Estoy Feliz Con Mi Asignación Estoy Feliz Con Como Les Decía Las Personas Viven Sobreviviendo En La Vida Y Caminan Sin Destino Caminan Sin Propósito Porque No Han Encontrado Aquello Que Se Les Fue Asignado Hace Mucho Tiempo Mateo Capítulo 13 Verso 44 Está Jesús Hablando Y Dice Además El Reino De Los Cielos Es Semejante A Un Tesoro Diga Conmigo Tesoro Un Tesoro Escondido En Un Campo El Cual Un Hombre Haya Y Lo Esconde De Nuevo Y Gozoso Por ello Va Y Vende Todo Lo Que Tiene Y Compra Aquel Campo El Reino De Los Cielos Es Parecido A Esto Pero Lo Que Me Impresiona Es Que Esta Persona Va Gozosa Encuentra El Gozo Y Dice Que Está En Un Lugar Trabajando La Tierra Yo No Sé Que Estaba Haciendo Pero Imagino Que Estaba Tal vez Con Una Pala Y De Repente Se Encuentra Un Tesoro El Tesoro Yo No No Se Cuánto Valía Pero Era Un Tesoro Grande Y Dice Que Corriendo Se Puso Buso Tapa El Tesoro Se Va Corriendo Y Vende Todo Lo Que Tiene Y Compra Ese Terreno Entonces Quiero Que Me Ayuden Ustedes Un Poco Que Harían Ustedes Si Un Día Están Haciéndole El Jardín Están Ayudándole Con El Jardín Al Vecino Y Usted Está Ahí En El Jardín Y De Repente Empieza A Quitar Tierra Y Encuentra Un Tesoro Vale Unos 10 A 15 Millones De Dólares Ese Tesoro Usted Que Hace Que Haría Mire Señor Vecino Fíjese Que Me Encontré Un Tesoro Vale Como 10 O 15 Millones Está En Su Terreno Que Hacemos Usted Que Haría O Le Dice Mira Brother ¿En cuánto Me vendes Tu Casa? Bien Tapadito El Tesoro Lo Tapa Le Dice Mira Vendeme La Casa En Cuanto Lo Que Querrás Dámelo No Me Importa Y Yo Después Le Voy A Prestar A Todos Mis Cuates Vendo A La Suegra Vendo Comida Chuchito Lo Que Sea Mire Y Voy Y Le Compro La Casa De Ese Cuate Porque Hay Un Tesoro Y Voy Feliz Con Mis Cuates Porque Sé Lo Que Puede Venir Es Cierto O No Eso Pasa Cuando Encuentra La Asignación Hay Locos Con Sueños Y Esos Locos Me Gustan Me Gusto Hablar Con Ellos Empresarios O Negociantes Como Quieran Usted Llamarse Emprendedores Levántenme Si hay Alguno Aquí Alguien Que Haya Hecho Algo Quiero Preguntarles ¿Alguna Vez Se Han Arriesgado Si Económicamente Se Han Arriesgado Va Hombres O Mujeres Va ¿Cómo Llega Usted A Su Casa Ay Mira Mi Amor Me Estoy Arriesgando En un Negocio Puede Que Lo Perdamos Todo Es Más Yo Creo Que Lo Vamos A Perder Así Que Tranquila ¿Oíste Mi Amor Usted Llega Así No Usted Llega Mira Mi Amor Hice Un Negocio Arriesgue Todo El Dinero Pero Mira Si Le Pegamos A Esa Onda Prepárate Porque Nos Vamos De Viaje Unos Ocho Meses Un Año Mira Que Los Niños Pierdan El Colegio No Me Importa Pero Yo Estoy Soñando ¿Saben Por qué? Porque Entendí Mi Asignación Y Vendo Lo Que Sea Me Arriesgo Con Todo Porque Hay Un Tesoro Que Yo Ya Vi Coge Ayer De La Padre Dígale Busca Asignación Cuando yo Tengo Asignación Vivo Con Gozo La Asignación Me Da Propósito La Asignación Te Da Propósito Te Da Destino Te Da Donde Llegar Sabes Por qué Despertarte Todas Las Mañanas No Hay Nada Peor Que Levantarte Y Levantarte Porque Tienes Que Hacerlo Pero Cuando Te Levantas Con Propósito Te Levantas De La Mañana Ya Quiero Que Amanezca Ya Quiero Que Amanezca Porque Hay Un Negocio Que Tengo Que Cerrar Porque Hay Un Alma Que Tengo Que Ganar Porque Hay Alguien Al Quien Yo Tengo Que Disipular Hay Alguien A Quien Yo Tengo Que Decirle Que Cristo Vive Conectados A Su Asignación Como Le dije Yo A Alguien Alguna Vez Brother Ponete Las Trata De Vivir Una Vida Recta Es Más Ni Siquiera Lleves Biblia Al Trabajo No Cantes Canciones Pero Si Viví Una Vida Digna Y Que Cuando La Gente Te Vea Vea A Jesús Tal Vez Sea La Única Biblia Que La Gente Lea Le Y Entonces Que Cuando Caminemos Por La Vida Digan Ahí Va Un Filipenses Ese Todo Lo Puede En Cristo Que Me Fortalece Ahí Va Un Hebreos Once Porque La Fe Es La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve Pelea Por Tu Propósito Pelea Por Tu Destino Pelea Para Lo Que Fuiste Llamado Hoy Me Trajiste Un Libro Y Es El Libro De Tu Testimonio De Como El Señor Te Cambió Y Te Sacó Del Pecado ¿A Cuánto Tiempo Llevas Con Ese Sueño 15 Años Y Hoy Estás Viendo El Fruto Aprovechen Vean Ese Libro Está Impresionante Pero A esto Me Refiero Porque Tu Vida Tiene Propósito Porque Tu Vida Está Predestinada Pero Él Es Uno ¿Y Que Hay De Los Demás Yo Yo creo Que Jesús Viene Pronto Y Yo Espero Que Me Agarre Haciendo Lo Que Me Mandó Hacer Si No Has Encontrado Propósito Búscalo Como Es De Tesoro Y Si Lo Encontraste Pelea Con Todo Vende Lo Que Sea Necesario Y Haz Lo Que Tengas Que Hacer Porque Tenés Destino Si Vamos a ir al siguiente punto Y es que la envidia Te desconecta De la asignación Cuando Yo Quiero La asignación De Alguien Más Cuando No Estoy Conforme Con La Asignación Que A mí Me Dieron Sé Feliz Con La Asignación Que Dios Te Dio Sé Feliz Con Lo Que Se Te Asignó Y Da Fruto Si Vas A Ser Un Papá Si Tienes Una Asignación De Papá Sé El Mejor Papá Que Establezca El Reino En Su Casa Si Vas A Ser Un Maestro Sé El Mejor Maestro Y Establece El Gobierno De Dios En El Colegio La Escuela O La Universidad Donde Estás Si Sos Estudiante Sé El Mejor Estudiante El Mejor Trabajador Pero Que La Que La Gente Pueda Ver En Tu Vida A Un Dios Todopoderoso La Envidia Provoca Que Dejes De Disfrutar Tu Asignación No La Puedes Disfrutar Vives Pensando Todos Los Días La Envidia Provoca Insomnio Falta De Apetito Tristeza Amargura Amargura Y ¿Sabes Por qué? Porque Nunca Descubriste Que Tienes Una Asignación Diferente Porque Nunca La Quisiste Buscar Te Fijas En La Asignación De Alguien Más En La Vida De Alguien Más Quieres Predicar Como Alguien Más Quieres Hablar Como Alguien Más Quieres Ser Como Alguien Más Quieres Tener El Carro De Alguien Más Ten Lo Tuyo Porque Dios Te Dio Lo Tuyo Y Si No Lo Tienes Pídelo Caín y Abel Los dos Tenían Asignaciones Diferentes Abel Era Pastor De Ovejas Caín Era Agricultor Y En Un Momento Ellos Deciden Dar Una Ofrenda A Dios Pero Abel Da De Lo Mejor De Su Ganado Lo Primero Que Él Tenía Y Lo Mejor Y Lo Entrega Dios Y Caín Dice Que Entregó Unas Cuantas Verduras Y Las Entregó A Dios Dice Que La Ofrenda De Abel Fue Agradable A Dios Pero La De Caín No Tanto Y Entonces Dice Que Abel Fue Perseguido Por Caín Lo Mató Y Caín Dice Dios Le Pregunta ¿Por Qué Ha Decaído Tu Semblante? ¿Por Qué Estás Triste? Y Si Hubiera Existido Una Respuesta De Parte De Caín Creo Que Hubiera He 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 Realmente Yo Quería La Asignación De Mi Hermano Porque Yo Quería Esa Asignación Y No Descubrí Lo Bueno Que Yo Tenía Para Mí Cuando Aprendes A Disfrutar Lo Que Tú Tienes Vas A Vivir Con Gozo Vas A Vivir Tranquilo Vas A Encontrar Los Recursos No Es Que No Puedo Que Que Hay Un Tesoro En La Casa Del Vecino Yo Los Recursos Los Consigo Porque Los Consigo Me Quito Cualquier Paradigma En Mi Mente Y Digo Yo Si Puedo Si Puede Tito Predicar Yo También Me Estoy Dando A Entender La Envidia Provoca Que Descuidemos Nuestra Asignación Y Y Así Vemos A Muchas Personas Porque Están Viendo Otras Asignaciones Descuidan La De Ellos Y Se Olvidaron De Su Asignación Ahora Vamos A ver Nuestra Asignación Todos Y Cada Una De Las Personas Tienen Una Asignación Individual Importante Todos Somos Diferentes Nadie Es Como Yo Yo Puedo Contar Mi Historia Como Yo La Sé Contar Porque Yo La Viví Pero Nadie Es Como Yo Nadie Tiene Los Ojos Chinitos Como Yo Ni Bien Cerrados Ni Bien Abiertos Término Término Medio Nadie Habla Como Yo Nadie Tiene El ADN Que Yo Tengo Nadie Tiene Mi Huella Digital Yo Tengo Una Asignación Diferente A la Que Tú Tienes Pero Si Todos Tenemos Una Asignación En Común Todos Estos Hombres De Dios Que Yo Les Leí Moisés Salomón David Todos Ellos Tenían Asignaciones Individuales Cada Quien Hacía Lo Que Era Bueno Pero Ellos Tenían Una Asignación En General Nuestra Asignación Y Nuestra Asignación Es Establecer El Reino Y Usted Me Estará Preguntando Cómo Le Hago Para Encontrar Mi Asignación La Asignación Te La Da El Padre A Solas En Oración En Un Monte En Un Desierto O En Tu Cuarto Y Ahí Te Dice Cuál Es Tu Asignación Mateo Capítulo 28 Es Un Capítulo Genial Hermoso Donde Nos Revela La Asignación Dice Que Juntó A Los Disípulos En El Monte Donde Habían De Encontrarse Donde Él Los Había Mandado Y Estando En Ese Monte Les Dice Bueno Ya Estamos En Este Lugar Hoy Si Les Voy A Revelar La Asignación Su Asignación Es Ir A Ser Disípulos A Todas Las Naciones Y Se Fueron Los Disípulos A Ser Disípulos Ahora Yo Quiero Que Digas Conmigo Así Repite Lo Más Fuerte Así Otra Vez Así Ahora Dignación Nación A A mí Se Me Entregó Un Territorio Y Yo No Sé Si Así A Ti Se Te Ha Asignado También Y A mí No Me Importa Las Banderas Que Saquen De Colores No De Colores Como Quieran Esta Es Mi Bandera Y A mí Dios Me Asignó Este Territorio Y Yo Voy A Pelear Por Los Guatemala Y Yo Voy A Pelear Por Guatemala Y En Guatemala Se Va A Establecer El Reino De Los Cielos Guatemala Tiene Quien Lo Represente Aquí Está Uno Yo No Sé Si Ustedes El Reino De Los Cielos Tiene Quien Lo Represente En Este País Y Voy A Hacer Todo Lo Que Sea Necesario Y Voy A Luchar Y Vender Todo Lo Que Tenga Que Vender Con Tal De Que El Nombre De Jesús Sea Conocido En Toda Esta Tierra ¿Por Qué? ¿Por Qué Lo Hago? Porque Jesús Un Día Me Salvo Porque Jesús Un Día Tuvo Un Encuentro Conmigo Y Me Dio La Oportunidad Más Grande De La Historia Me Tomó Y Me Dijo No Importa Cómo Hayas Vivido Yo Te Amo Y Me Abrazó Y Hoy Estoy Acá Predicándoles Yo Tengo Mi Historia Con Dios Yo Tengo Mi Asignación Clara Sé Que Es Lo Que Dios Me Mandó Hacer El Más Grande De Todos Los Grandes Jesús Cumplió La Asignación Un Día Hicieron Planes Con El Padre Y Con El Espíritu Santo Y Dijeron Padre Encontré Un Tesoro Estaba Paseando Por La Tierra Y Me Encontré Un Tesoro Su Nombre Humanidad Y Voy A Vender Todo Lo Que Sea Necesario Voy A Pagar El Más Alto Precio Porque Ese Tesoro Vale La Pena Se Apuntan Si Y Entonces Viene El Plan Más Maravilloso De Toda La Historia Y El Padre Manda Jesús A La Tierra Para Que Muera Por Cada Uno De Nosotros Porque Tenía Una Asignación Primera De Pedro Capítulo 2 Verso 18 Creados Están Sujetos Con todo Respeto A Vuestros Amos No Solamente A Los Buenos Y Afables Sino También A Los Difíciles De Soportar Porque Esto Merece Aprobación Si Alguno A Causa De La Conciencia Delante De Dios Sufre Molestias Padeciendo Injustamente Pues Que Gloria Es Si Pecando Sois Abofeteados Y Lo Soportáis Más Si Haciendo Lo Bueno Sufrís Y Lo Soportáis Esto Ciertamente Es Aprobado Delante De Dios Pues Para Esto Fuiste ¿Qué? ¿Qué? Porque También Cristo Padeció Por Nosotros Dejándonos Ejemplo Y El Ejemplo Para Que Es Para Seguirlo Para Que Sigáis Sus Pisadas El Cual No Hizo Pecado Ni Se Hio Engaño En Su Boca Quien Cuando Le Maldecía No Respondía Con Maldición Cuando Padecía No Amenazaba Sino Encomendaba La Causa Al Que Juzga Justamente Quien Llevó El Mismo Nuestros Pecados En Su Cuerpo Sobre El Madero Para Que Nosotros Estando Muertos A Los Pecados Vivamos A La Justicia Y Por Cuya Herida Fuiste Sanados Aquel Que Tiene Clara Su Asignación Pasa Por Alto Cualquier Ofensa Jesús Tenía Tan Clara Su Asignación Que Tenía Que Salvar Al Mundo Que No Le Importó Que Lo Escupieran Que Lo Golpearan Que Lo Laceraran Que Lo Maldijeran Porque La Asignación Estaba Clara Y Entonces Baja La Tierra Y Es Lastimado El Ser Más Grande De Toda La Historia Es Golpeado Es Es Escupido Lo Cortaron Su Cuerpo Dice Que Estaba Totalmente Desfigurado Perdió Toda Su Sangre Por Amor A Ti Y Por Amor A Mí Porque Encontró Un Tesoro Y Yo No Sé Qué Fue Lo Que Veo En Mí Pero Lo Que Sé Es Que Me Amó Y Después De Ser Escupido Lacerado Maldecido Llegó Al Final A Un Monte Que En Ese Monte Muere En Una Cruz Y De Su Boca Salen Unas Palabras Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Y Hasta Aún En Este Momento Dios Nos Amó Consumado Es Terminé Mi Asignación En La Vida Vas A Tener Diferentes Asignaciones Pero Que El Señor Nos Encuentre Haciendo Lo Que Nos Mandó Hacer Si Eres Maestro Pero Dios Te Llamó Para Algo Más Grande Si Jesús Era Carpintero Pero Tenía Una Asignación Mayor Si Eres Padre Pero Hay Una Asignación Mayor Si Eres Hijo Pero Hay Una Asignación Mayor Y Entonces Dice Que Jesús En Lucas Capítulo 19 Y Verso 10 Dice Yo El Hijo Del Hombre He Venido Para Buscar Otra Vez Para Buscar Y Salvar Los Que Viven Alejados De Dios Yo No Sé Cómo Has Estado Viviendo Tu Vida Si Has Estado Cerca De Dios O Estás Apartado De Dios Yo No Sé Si Has Vivido Cerca De Dios Y Te Has Dado Ciertos Permisos Pero Oye Es Un Buen Día Para Empezar A Que Tu Asignación Empiece A Funcionar Hoy Es El Mejor Día Para Decir Señor Dame Asignación Como Les Dije La Asignación Empieza Teniendo Un Encuentro Con Dios Y Hoy Vamos A Tener Un Encuentro Con Dios Y Yo Quiero Que Ahí Donde Estás Tú Cierres Tus Ojos Un Momento Y Quiero Que Pienses Cómo Has Estado Viviendo Cómo Ha Sido Tu Vida Estás Cerca De Dios O Estás Apartado De Dios La Biblia Dice Que Todos Hemos Pecado Que La Paga Del Pecado Es La Muerte Pero Que El Regalo De Dios Es La Vida Eterna Que Todo Aquel Que Le Que Cree En Jesús Y Le Recibe Tiene El Derecho De Ser Llamado Hijo De Dios Es Necesario Que Nos Arrepintamos De Nuestra Forma De Vivir Y Que Empecemos Hoy A Vivir Una Vida Nueva Y Si Tú Hoy Quieres Vivir Esa Vida Nueva Si Tú Hoy Quieres Entregarle Tu Vida A Jesús Y Decirle Señor Dame Asignación Quiero Que Hagamos Esta Oración Juntos Y Que Repitas Después De Mi Señor Jesús Hoy Te Abro Mi Corazón Te Pido Que Entres En Mi Vida Hoy Me Arrepiento De Todos Mis Pecados Hoy Te Reconozco Como Mi Señor Y Mi Salvador Y Creo Que Moriste En La Cruz Para Darme Salvación Creo Que Si Hoy Muero Tengo Vida Eterna En El Nombre De Jesús Tono Hijo Tono Hijo Tono Veo Tono Gracias.